Mi mente viaja En donde estás Tu alma vuela Hasta el despertar Tal vez tu cara Tal vez tu voz Te busco y ya no estás Te extraño, no puedo más No puedo imaginar la verdad De tu pensamiento real Cuando respiras lo mismo que yo Te siento solo No sé qué hacer Cuando el silencio Invade mi ser No me imagino Cómo será Te llamo y nunca estás Te extraño, no puedo más No puedo imaginar la verdad De tu pensamiento real Cuando respiras lo mismo que yo No puedo imaginar la verdad De tu pensamiento real Cuando respiras lo mismo que yo Yo sé Qué puedo hacer Lo 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 sé Qué puedo hacer ¡Suscríbete al canal!